Cuando me llames tú Yo fingiré que no te escucho y tocaré Yo mi guitarra tocaré Lloraré pues te quiero De verdad, más solo así Con mi guitarra siempre soy feliz Moriré, si no tengo mi guitarra moriré Moriré, ella solo Por las noches me devuelve la alegría La alegría, mientras tú me dejas solo Por capricho nada más Yo he sentido la tristeza en mi corazón Cuando me hables tú Lo escucharé, siempre más fuerte Tocaré, tocaré Yo mi guitarra tocaré Moriré Moriré, si no tengo mi guitarra Moriré, moriré Ella solo Ella solo Ella solo puede hacerme compañía Compañía Mientras tú me dejas solo Por capricho nada más Yo he sentido la tristeza en mi corazón No, yo he sentido la tristeza en mi corazón No, yo he sentido la tristeza en mi corazón Gracias por ver el video.